Y desde la gobernación de Santa Cruz informan que el juez Alberto Guzmán, mediante una notificación de combinatoria, estableció un nuevo plazo ordenando a YPFB que en tres días tiene que descongelar las regalías de Incahuasi. Existe una nueva resolución del juez Alberto Guzmán que conmina a YPFB a que dentro de tres días descongele los recursos provenientes del campo Incahuasi. La gobernación ya ha sido notificada. Hemos sido notificados con la resolución a nuestro recurso de combinatoria en el cual el juez Alberto Guzmán conmina a YPFB para que en el plazo de tres días cumpla con el fallo. Si es que YPFB insiste en incumplir el fallo, se tendrá que remitir ya a la justicia ordinaria de carácter penal. La autoridad departamental lamenta los hechos violentos que se están registrando en Chuquisaca, responsabiliza al gobierno nacional por generar la confrontación entre chuquisaqueños. Nuestra solidaridad con el gobernador Esteban Urquizo, ojalá que estos hechos como el de ayer no vuelvan a suceder. El secretario de gobierno espera que YPFB cumpla la segunda resolución del juez del Tribunal Departamental de Justicia.